Bueno, bienvenidos. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Y hace ya varios meses que no compartía la palabra con ustedes. No he compartido la palabra con ustedes por un par de meses ahora. Y bueno, le doy gracias al Señor porque Él es quien habla a su pueblo. Y estoy agradecida a Él porque Él es el que habla a su pueblo. Hace unas tres semanas, más o menos, el 28 de septiembre se celebró, o el pueblo judío celebró, Yom Kippur. Y bueno, nosotros como iglesia, ¿verdad? Para nada favorecemos como una posición, digamos, judaizante o de que tenemos que volver a tener esas tradiciones o cosas de esa cultura. Pero sí es interesante, ¿verdad? Sobre toda esa celebración y cómo está registrada en la Biblia algunas cosas que podemos tal vez compartir de la celebración de ellos. Y bueno, Jesús cumplió esta fiesta en la cruz, ¿verdad? Y también reconocimos que Jesús cumplió esta celebración en la cruz. Pero básicamente, ¿ellos celebran su día de año nuevo? Básicamente, lo que hacen en Yom Kippur es celebrar el año nuevo. Primero celebran su año nuevo. Y luego inician al día siguiente diez días de oración y arrepentimiento. Y en esos diez días, en realidad, ellos están profundamente confesando o generando, digamos, una actitud de arrepentimiento para con los pecados del año anterior. Y en esos diez días, ellos arrepentan profundamente, y les pregunto y confesan cosas que hubieran pasado el año anterior. Y es la forma de iniciar bien su nuevo año. Y en el, digamos que en la forma en que estos diez días ellos están delante de Dios, es pidiendo perdón al Señor, sobre todo por los pecados no conscientes. Porque cuando nos damos cuenta, pues muy rápido nosotros, obviamente, pedimos perdón al Señor. Cuando nos damos cuenta. El problema es acumular culpas de lo que no nos estamos dando cuenta. Entonces, ese espacio de diez días, aunque podemos orar de manera consciente por lo que sí sabemos, es sobre todo para ellos en lo que hay que rendir al Señor, que Señor, cámbiame en lo que yo no veo. Y luego también en esa actitud, porque es como una actitud, ¿verdad? Es una celebración. Ellos no lo hacen con tristeza. Es un arrepentimiento en celebración, porque está la confianza que el Señor nos perdona y nos escucha. Y en esa actitud también está el perdonar a otros y el reconciliarse, el poder pedir perdón en las familias, con las amistades, que es un tiempo de reconciliación unos con otros. Y es la forma de iniciar un buen año. Y entonces, Yom Kippur es exactamente el día décimo de esos diez días. Y ese día ellos ayunan y es el día también conocido como el día de expiación. Y nosotros entendemos que en Jesús nosotros alcanzamos el perdón de Dios por nuestras faltas conscientes y también las que no, ¿verdad? Y es por quien tenemos nosotros reconciliación con el Padre y unos con otros. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Vamos a, les invito a abrir su Biblia en Miqueas, Miqueas capítulo 6. Miqueas era de un pueblo llamado Moreset, o a veces en su traducción le puede salir un poquito diferente. Micaa era de una ciudad llamada Moreset. Se escribió de diferente en diferentes traducciones de la Biblia. Y eso estaba más o menos como a 35 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces, él está en un pueblo grandecito, no es un pueblo pequeño, pero no es la ciudad de Jerusalén. No es un pueblo, es una ciudad bastante buena, pero no es Jerusalén. Él no es un sacerdote, él no es noble, no es parte de la realeza, él es alguien de pueblo, pudo haber sido un agricultor o haber tenido tal vez ovejas. Y entonces le toca venir a la ciudad. Y viene a predicar a la ciudad. Y predicarle a o contra los sacerdotes de ese tiempo, los nobles, el rey. Y él está en el tiempo de varios reyes, pero está en el tiempo de Ezequiel. Y más adelante vamos a ver que él fue escuchado. No, no, Hezekiah. No, no, Hezekiah. No, no, Hezekiah. Sorry. Gracias. Y más adelante vamos a ver que él fue escuchado. Él fue escuchado. Entonces con esto en mente vamos a ir leyendo ahí en su capítulo 6 de Miqueas a partir del versículo 1. So we're in chapter 6 of Micah, starting at verse 1. Dice, escuchen lo que dice el Señor. Escuchen montañas la querella del Señor. Presenten atención firmes, cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Entonces en un tono poético, verdad, el profeta presenta la palabra del Señor en términos de un juicio. Hay una convocatoria. Dios está convocando a su pueblo a un juicio. It's poetic language here the prophet is addressing the people as if it were a trial, a judgment. Y empieza con escuchen. So he starts off by saying listen. Y bueno, los juicios, obviamente estaba el juicio a veces delante del rey. Eso era puerta cerrada, pero la generalidad de este tipo de actividades era en las puertas o en la puerta de la ciudad. Y obviamente la gente llevaba a sus testigos. People would take their witnesses. Y luego en otras culturas sí hay documentos donde en este tipo, digamos, de escritos, los pueblos invocaban a sus dioses como testigos. Y obviamente aquí en la Biblia, pues, sabemos que no hay otros dioses o que son falsos. Pero entonces en este lenguaje el Señor está convocando a la tierra misma por testigo. Presenta, dice tu caso, ante las montañas, las colinas, los cimientos de la tierra. Y hay otros pasajes, hay unos muy hermosos en Deuteronomio, donde Dios pone por testigos a los cielos y a la tierra. Y hay otros pasajes muy hermosos, por ejemplo, en Deuteronomio, el Señor llama a la tierra y a los cielos como sus testigos. Y ahí hay una mezcla, ¿verdad?, de personificar la creación. Pero también, hermanos, yo creo que cuando venga el juicio, ¿verdad?, definitivamente va a haber ahí los animales. Yo creo que sí van a poder tener su parte en un juicio contra la humanidad porque no hemos administrado con amor esta creación. Yo personalmente no soy del tono más enfático de los ambientalistas, pero sí entiendo que la Biblia nos deja muy claro que tenemos un encargo de cuidar la creación. Y nosotros, si amamos a Dios, tenemos que amar también lo que es de Él. Y para mí fue muy triste, ¿verdad?, a tres, cuatro semanas de iniciarse todo este asunto de la pandemia, ya las fotos del montón de mascarillas en los ríos, en las playas, en las calles. Estamos empezando y ya hay desperdicios, hay basura que no estamos logrando procesar adecuadamente. And even very recently, three or four weeks after this pandemic started, we began to see masks in the gutters, in the rivers, in the streets. All this garbage we're not handling correctly, even now. Bueno, en este juicio, entonces, Dios es el demandante. Pero también es el juez. Y es el fiscal acusador. Y es el prosecutor. ¿Verdad? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Dice el versículo tres. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envía a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balak, rey de Moab, y lo que le respondió Balam, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal, y reconoce las hazañas redentoras del Señor. My people, remember what Balak, king of Moab, plotted, and what Balaam, son of Beor, answered. Remember your journey from Shittim to Gilgal, that you may know the righteous acts of the Lord. Qué bonito, ¿verdad? Empieza con esa palabra clave. Recuerda que no se te olvide. That's the key word here. Remember, do not forget. Nosotros tenemos que, ¿verdad, cada día, esforzarnos por recordar lo que el Señor ha hecho y hace por nosotros. La base de nuestra alabanza reposa sobre recordar. Recordar quién es Él y lo que Él ha hecho. Es un corazón malagradecido y olvidadizo, el que no alaba. Es ese corazón que olvida. Es el corazón que no logra alabar. Luego dice que, entonces, yo te saqué de Egipto y fui quien te libró de esa tierra de esclavitud. Y bueno, en esas dos líneas resume algo, pero es toda una vivencia lo que está ahí. Verdad, mi presencia estaba en medio de ustedes. Mi presencia estaba en el tabernáculo. En esa columna de humo, de fuego. Te alimenté 40 años. Había agua en el desierto. Había agua en el desierto. ¿Verdad? Y ellos en realidad son libertados por gracia de esclavitud. Y Dios no los deja solos. Sino que usa líderes. Usa a Moisés, Aarón y a Miriam. Me encanta que está ahí citada Miriam. Y me encanta que incluyan a Miriam en esa lista. Otra vez, contracultura. La Biblia siempre deja ver que Dios ha usado y usa mujeres para sus propósitos. Es countercultural. Es que Dios usa y siempre ha usado mujeres para sus propósitos. Para que te dirigieran. Luego dice, en el 5, recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balak, rey de Moab, y lo que le respondió Balam, hijo de Beor. Y luego, en el 5, recuerda, mi gente, lo que Balaam, rey de Moab, y lo que Balaam, hijo de Beor, respondió. Ok, bueno, Balak era efectivamente rey de Moab. Cuando ellos van a pasar por Moab, este rey no los quiere recibir. Recuerda, Balak era el rey de Moab, y cuando ellos querían ir a su tierra, ellos refusieron. Ellos ya han conquistado varias zonas. Ya han conquistado varias zonas. Ajá, este, y aquí solo iban a pasar. Y este rey, como no le, verdad, está totalmente en contra del pueblo de Israel. Entonces, manda a llamar a este profeta Balam. Este profeta no era profeta de Dios, pero era un profeta conocido. Y lo manda a llamar para pagarle y que maldiga al pueblo de Israel. Este, en esos tiempos, en esas culturas, súper conocido, ¿verdad? Que usted tenía esta gente que cuando ellos decían algo, eso se cumplía. Y obviamente la gente les pagaba, y a más pagaban, mejor te iba lo que ellos decían. Mucho cuando usted lee en el Antiguo Testamento sobre falsos profetas, el punto era que les pagaban para poder decir que Dios te bendiga, que Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, todo, ¿verdad? Y Dios tal vez no estaba hablando. Y por eso, ¿verdad? Decían, el templo no va a caer, el templo no va a caer. El templo no va a caer. Y Dios estaba hablando a través de sus profetas verdaderos que sí venía a juicio. Entonces, Balak el rey manda a llamar a Balaam, el profeta, para que le maldiga al pueblo y que le paga. Y básicamente el profeta le dice, bueno, primero dice, bueno, voy a consultar, a ver. Y Balaam dice, bueno, déjame verlo desde la fuente primero. Y Dios le habla, aunque no es el pueblo de Dios, Dios le habla. Y le dice, tú no puedes más le decir a ese pueblo porque ese pueblo bendito es. Entonces en la mañana, él les dice, no, de ahí, váyanse porque yo no los puedo, no puedo hacer eso. Se regresan, la comitiva esta. Y le dicen al rey que no, 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 no nos quiso acompañar. Y le dicen al rey que no, 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 no nos quiso acompañar. Ah, no, entonces el rey manda una comitiva más especial y con más honores y le dice, yo te voy a pagar muy bien. Esta vez se ve que él ya está más tentado. El texto deja muy claro ahí que ya él la está pensando. Y you can see in the text, this time he seriously thought about it, he was tempted to go along. Esto está en números 22, 23, 24, son como tres o cuatro capítulos. La cosa es que decide que sí y el Señor le dice, mira, si vas, pero hablas lo que yo te diga. So he said yes, but God said to this prophet, fine, go, but you have to say what I tell you to say. Y la historia es un poco larga porque es el de la mula que habla. Pero para poder llegar a Miqueas, entonces me voy a apurar. La cosa es que viene y por tres montes va con el rey. Sube a tres montes diferentes. Y en cada monte, ¿verdad?, le alistan ahí sus siete altares con siete becerros con siete carneros. Y desde la primera, ¿no?, él bendice, bendice este pueblo. Y una de las, para mí, de las frases claves de la bendición es, este pueblo va a habitar confiado. Habitar confiado. Y una de las frases, una de las cosas que él dijo, que lo encontré más interesante, fue que él dijo, estos personas vivirán pacíficamente y en confianza. Entonces, el rey, no, pero ¿qué estás haciendo?, le dice el rey. La cosa era que lo maldijeras. No, no, venga, vamos a otro monte. Entonces, se va a la segunda montaña, ¿verdad?, y ponen sus siete altares con sus siete becerros y sus siete carneros. Y vuelve como a entrar en trance, y vuelve a bendecir al pueblo. Y otra vez, no, pero ¿qué está?, yo te estoy pagando para maldecir. Y se lo lleva, ven, tal vez en esta otra montaña. Y se lo lleva a otra montaña. Y el mismo cuento. En vez de maldecir, los siete altares, con los siete carneros y los siete becerros, y los vuelve a bendecir. Y vuelven a discutir, y todavía cierra con una cuarta bendición sobre el pueblo de Dios. Y no solo eso, él añadía una cuarta bendición para estas personas. Entonces, ahora sí, regresando aquí a Miqueas. Y eso nos lleva a Micah. En esas dos pequeñas líneas que usted tiene ahí del versículo 5. Lo que tramaba Balak y lo que le respondió Balam. Dios está diciendo, recuerda que yo te bendije. Cuando te querían maldecir, yo te bendije. Dios está diciendo, recuerda que te bendije. Ellos querían te bendecir, pero te bendije. Yo convertí la maldición en bendición. Y sí, sí es cierto que, y esto es literal, sí, sí es cierto que a nosotros los creyentes nos maldicen desde las montañas. Sí es cierto que hoy en día, los satanistas suben a las montañas a maldecir el pueblo de Dios. Y todavía es cierto que hoy en día, satanistas, los que quieren aburrir a la gente de Dios, lo hacen desde las montañas. Pero el Señor a nosotros nos bendice. Y Él cambia toda maldición en bendición. Y Él transforma toda maldición en una bendición. Igual, el Señor a veces nos levanta. Si lo levantan a orar, usted levanta y hace orar. Pero el Señor se encarga de bendecir a su pueblo cada día. Luego dice, recuerda tu paso desde Sitim hasta Gilgal. Sitim fue el último lugar donde ellos acamparon antes de cruzar el Jordán. Y Gilgal fue el primer lugar donde acamparon después de cruzar el Jordán. Y Gilgal fue el primer lugar donde acamparon después de cruzar el Jordán. Entonces aquí también en una frase hay un montón de información. Porque ese cruce del Jordán les recordaba el cruce del Mar Rojo. Ellos estaban pasando en seco el Jordán. Con el Arca del Pacto, con la presencia del Señor. Y cuando cruzan y llegan a Gilgal. Y en Gilgal celebran la Primera Pascua. La Primera Pascua en la Tierra Prometida. Y este relato está en Josué. Usted lo puede leer en el libro de Josué. Y ellos por primera vez van a comer pan sin levadura. Y usted me puede decir, ay pero sí, así era la Pascua. No, tenían 40 años de estar comiendo maná. Esta era la primera vez que comían literalmente trigo. Dice el Pascua en Josué que también comen espigas tostadas. Y que comieron del fruto de la tierra. Y celebran con gozo esa Pascua. Y que al día siguiente cesó el maná. Cesó el maná. Entonces, era una Pascua. Era la Primera Pascua en la Tierra, pero era una Pascua singular. Porque aquí ellos comieron por primera vez de los frutos de la tierra. Y terminó la provisión sobrenatural. Entonces, recuerda que yo te traje, te crucé el Jordán y yo te llevé hasta que ya pudiste comer de la tierra. Reconoce, dice, estas hazañas redentoras del Señor. Y dice, recuerda que todos estos actos de bendición del Señor. Dice el 6, ¿cómo podría acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Santísimo? Entonces, aquí ya está respondiendo el pueblo. Verdad, obviamente es el demandado, pero ya aquí de repente responde el pueblo. Dice, ¿podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito al fruto de mis entrañas por mi pecado? ¿Cómo que, verdad, la redacción está en alguien que verdaderamente se percata que Dios le está hablando, lo está trayendo a juicio, y ahora, ¿con qué vengo yo delante de Dios? ¿Se acuerdan que yo les comenté que Miqueas sí fue escuchado en su tiempo? Remember, I told you that Micah, they paid attention to him. En Jeremías, capítulo 26. En Jeremiah, chapter 26. No es necesario que lo busque, pero sí, ahí está que llevan a Jeremías, lo arrestan por estar predicando contra el templo y contra la ciudad. You don't need to open it up, but here is where you see the story of how Jeremiah was arrested and he was brought before the temple and the city. Y básicamente le dicen, tú vas a morir. Y él les dice, bueno, hagan como les parezca mejor, pero eso sí, si ustedes me matan, van a, están derramando sangre inocente. Porque yo sí estoy hablando de parte de Dios. Y de repente hay como una división entre los sacerdotes que dan de un lado al pueblo y por otro lado como unos nobles y del pueblo. Entonces dice el versículo 16. Dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá. Y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a hacer montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Verse 16, Then the officials and all the people said to the priests and the prophets, This man, Jeremiah, should not be sentenced to death. He has spoken to us in the name of the Lord our God. Some of the elders of the land stepped forward and said to the entire assembly of the people, Micah of Moreset prophesied in the days of Hezekiah, king of Judah. He told all the people of Judah, This is what the Lord Almighty says. Zion will be plowed like a field. Jerusalem will become a heap of rubble. The temple hill, a mountain, a mound overgrown with thickets. Did Hezekiah, king of Judah, or anyone else in Judah put him to death? Did not Hezekiah fear the Lord and seek his favor? And did not the Lord relent? So that he did not bring the disaster he pronounced against them? We are about to bring a terrible disaster on ourselves. Y bueno, ahí el pasaje continúa. No matan a Jeremías, pero tampoco le hacen caso. The story goes on. They don't kill Jeremiah, but they also don't take him very seriously. Y eventualmente el juicio sí viene sobre la ciudad. And ultimately this judgment took place against the city. Pero en el caso de Miqueas, él sí fue escuchado. But Micah was different. They paid attention to Micah. Y el pueblo y el rey se arrepienten. Buscan a Dios. Señor, ¿con qué me voy a presentar delante de ti? ¿Me estás trayendo a juicio? ¿Con qué vengo? 10,000 arroyos de aceite. Ese es un montón de aceite. A lot of olive oil. Muchos animales. Y obviamente el pasaje está escrito de una forma irónica porque no, esto no es lo que de una manera u otra Dios pide. Lo que busca es un corazón que cambie. Dice el ocho, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Practicar la justicia. Amar la misericordia. Amar la misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia. Eso es hacer lo que es correcto. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás es añadido. Lo que es recto. Busca primero a Dios y lo que es, lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Luego dice amar la misericordia. Este, bueno, eso es, a veces hay que como agregarle un poquito ahí de palabras a la cosa para poder entenderlo mejor. Pero en realidad se trata de amar, hacer misericordia. Dios habla hoy, dice, lo traduce, que seas fiel y leal. Fiel y leal para con tu prójimo. Y humillarte ante Dios. Y humillarte ante el Señor, bueno, obviamente es caminar en humildad, pero también me habla a mí de esa actitud de arrepentimiento. Esa actitud de, Señor, aquí estoy, trabaja conmigo. ¿Qué pides tú de mí? ¿A dónde es que tú quieres que yo vaya? Y puede ser una pequeña distancia y hacer algo pequeño, o puede ser una gran distancia y hacer algo grande. Lo cierto es que aquí el Señor está pidiendo una actitud y obediencia. Una actitud de justicia, de conducta justa, una actitud de compasión. Y una actitud de comunión con Él. Y una actitud de humillarnos delante de Él. Por varias semanas se ha venido hablando de los últimos tiempos. Yo quisiera que meditemos y compartir pensando en estos últimos tiempos. Meditate with me and we can share as we think about these end times. Me gustaría que pensemos de qué actitudes o cosas debemos cuidarnos, que no sean pecados, que no nos estemos dando cuenta. I would like you to be thinking about what attitudes or thoughts should we should be careful about. Maybe we're not even realizing it, but we should watch over these things. Porque de lo que nos damos cuenta otra vez es fácil pedir perdón, pero aquello que no nos estamos percatando. Porque, again, when you realize what you've done, it's easy to apologize, to ask for forgiveness, but so often we don't even notice. Entonces los escucho. ¿Qué debemos traer nosotros delante del Señor y cuidarnos en estos últimos tiempos? ¿Qué piensas? ¿Qué deberíamos traer antes del Señor que deberíamos estar cuidadosos de estos últimos tiempos? ¿Qué deberíamos traer antes del Señor? Ok, nuestras prioridades. Our priorities. ¿Verdad? A veces el mundo trae unas prioridades, pero nosotros en la Escritura encontramos otras. Sometimes the world sets certain priorities for us, but in the world we may find others. La familia podría ser una de esas, ¿verdad? Que sea la familia, que sea una prioridad. La familia podría ser una prioridad importante para tomar en cuenta ahora. El egoísmo. Selfishness. Sí, ¿verdad? Es una cultura muy piensa en usted primero y en segundo lugar y en tercer lugar. It's a culture that sometimes puts me first, me second, and me third. Y este, ¿y qué sería lo opuesto al egoísmo? What's the opposite of selfishness? El dar, la generosidad. Giving, generosity. La empatía. Empatía. ¿Verdad? Dejar espacio para ser compañero con el otro. Leave space to come alongside someone else. Por lo menos unos dos más. Couple more. Están calladitos. Amarnos. Okay. Loving one another. Yes, loving one another. Este, Jesús habla, ¿verdad? De que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Jesús himself said that in the end times, the love of many would grow cold. Entonces, podríamos pensar en una actitud de arrepentimiento del Señor donde a mí me está faltando amor. Ayúdame. So we can think of that repentance in the end times. Lord, I don't have enough love. Please help me. Uno más, por lo menos. One more. El orgullo. Pride. Okay, ¿verdad? Muchas veces el orgullo tiene que ver con este mensaje cultural de identidad. De que usted es lo que usted tiene o lo que usted hace. Very often pride is associated with this message we're hearing nowadays about identity. You are what you want to be and what you make yourself to be. Y en Jesús no. En Jesús somos sus hijos porque somos sus hijos. But in the eyes of Jesus, we're his children. That's who we are. Y no tiene que ver con las posesiones materiales o con los logros. It has nothing to do with material possessions or achievements. Quiero referirme a unos cuantos más. There are a few more things I want to draw your attention to. En los últimos tiempos, nosotros debemos cuidarnos mucho de tener muy claro el amor de Dios por nosotros. In the end times, we need to try to be more aware of God's love for us. En medio del sufrimiento, a veces es fácil ceder a la tentación de creer que Dios no nos ama. Y Satanás puede venir con la mentira a decirte, Dios te odia. Porque si te amara esto, no te estaría pasando. Si te amara, esto no te estaría pasando. ¿Verdad? Y hermanos, hay que cuidarse mucho de ese pecado porque las mentiras son un pecado. Y tienes que ser muy cuidado con esa mentira porque la mentira es una mentira. ¿Verdad? Creer mentiras. Es pecado. Entonces, por eso es tan importante que nos llenemos de escritura, de Biblia, para llenarnos con su verdad. Pero lo que pasa con esta mentira es que nos separa de Dios. Lo que pasa con esa mentira es que nos separa de Dios. Y en realidad la Biblia no me explica a mí por qué del sufrimiento muchas veces. No me dice el inicio o el origen del sufrimiento. Lo único que sí me deja claro es que hay un propósito para el final. Y sí me dice y sí me enseña que Dios está conmigo en medio del sufrimiento. Entonces, no permita que usted sin darse cuenta se aleje en su corazón del Señor por esa mentira. De que Él no está con usted o que no te ama. No dejes que se despegarse a creer esta mentira de que Dios no está con usted y no te ama. El otro que quiero referirme es a la diferencia entre consumo y consumismo. ¿Verdad? En estos últimos tiempos el consumismo está agarrando una velocidad abismal. Y bueno, hay sistemas de cómputo especializados ya en leer y registrar los hábitos de consumo de las personas. Y entre lo mínimo que usted busque en Internet, ahí le va a llegar más todavía para que usted compre o busque más de eso. Y si ya es de usted, de los que compre por Internet, además, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no hay que comprar, pero ese sistema o esos sistemas de cómputo a lo que van es a que la persona ya consuma sin pensar. Y si usted le suma a esto, lo torcido que es el concepto de identidad, entonces es peligroso que las personas consuman o compren por una necesidad de calzar. Y en la Biblia tenemos registrado, ¿verdad? Personas con un gran don de administración. La Biblia nos muestra portraits de personas que se han convertido en la gestión, en el gestión de las cosas. José en Egipto es un caso extraordinario. José en Egipto es uno de los mejores ejemplos. Daniel también. Quiere decir que, ¿verdad? Hay recursos y Dios tiene personas para administrarlos y son para que sea de bendición a su pueblo. Lo que nosotros debemos cuidarnos mucho es de la actitud con los recursos. Para siempre ser nosotros muy buenos administradores. Ser generosos. Ser generosos. Bendecir a otros. Bendecir a otros. Y entender que Dios obra a través de nosotros. Y entender que Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y eso es lo que el Señor nos pide. ¿Verdad? Hacer lo que es recto en todo. Compasión, misericordia. En ese sentido que nuestro amor nos enfríe. Compartir. Y caminar en humildad delante de Dios. Y caminar humildad con tu Dios. Vamos a ponernos de pie. Stand with me. Please. Y vamos a orar de que el Señor como que trabaje en cada uno un ratito. Y básicamente yo creo que lo que vamos a apuntar es que, Señor, aquello que yo no me estoy dando cuenta, trabaja conmigo. Yo, con mucho gozo, le he pedido al Señor que, como en el tiempo de Miqueas, escuchemos. Como en el tiempo de Ezequiel, ellos buscaron al Señor. Y yo creo que la iglesia en general tiene que estar siempre muy dispuesta, muy sensible a lo que el Señor quiera trabajar en nosotros. Y en lo que Él quiera prepararnos. Lo que Él quiera hacer. Señor, reconocemos que es tu obra, no nuestra. Señor, reconocemos que es tu obra, no nuestra. Y reconocemos que hay mucho pueblo allá afuera que necesita escuchar tu palabra. Hay mucha necesidad allá en la calle. Necesidad no solo material, sino también espiritual. Reconocemos, Señor, que somos tuyos. Reconocemos, Señor, que en cosas que no nos damos cuenta te hemos fallado. Y pedimos que tú trabajes en nosotros. Nos disponemos a ti, Señor. Quita todo orgullo de tu pueblo. Toda dureza de corazón. Y toda mentira que nos aleje de ti. Permita ahí que el Señor le hable un ratito. Que el Señor suavice tu corazón. Y que donde tu amor sea endurecido, que no, que el Señor ponga amor nuevo. Y si tu amor ha creado frío, diga, Señor, déjame un nuevo amor. Dame amor para mis prójimos. Un nuevo amor para otros. Que yo ame a mis prójimos, Señor. Déjame amarme a mis vecinos. El Señor, lave toda amargura. Y que traiga reconciliación. Traiga reconciliación. Y si usted siente ahorita perdonar a alguien, hágalo también ahí en su corazón. And if you sense that there is someone you need to forgive, you can do that in your heart right now. Hace unas semanas yo misma sentí orar fuerte mi corazón, orando a don Carlos Alvarado y a Daniel Salas. A little while ago I found it, my heart was moved to pray intensely for Carlos Alvarado and the President and Daniel Salas, the Minister of Health. Porque, verdad, a uno le duele muchas cosas y uno dice, Señor, bueno, ellos están tratando de hacerlo mejor, pero yo ocupo perdonarlos yo. So, and so many things are hard nowadays, but I suddenly realized from the Lord that I, I myself had to forgive them. Padre, trae tu dulzura. Bring your sweetness, Lord. Bueno, Padre, gracias por tu obra. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Father, thank you for all this, and we pray that you would continue working in each one of us. Trae esos cambios, esos ajustes, grandes o pequeños. Bring those changes, bring those adjustments, large and small. Y nos disponemos a ti para que en estos últimos tiempos, Señor, seamos instrumento en tus manos. And we put ourselves in your hands, Lord, so that in these last times we would be tools for your work. Que seamos vasos limpios, that we would be clean vessels. Que seamos buenos instrumentos en tus manos. Useful tools in your hands. Para tu gloria, for your glory. En el nombre de Jesús. And in Jesus' name. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. God bless you. Que tengan una buena tarde, un buen tiempo de familia. Have a good afternoon. Spend some time with the family. Les amamos y es muy bonito verles. We love you and we love seeing you. We love you and we love you.